Música Oscuridad total en mi habitación Duermo como un niño encima del colchón Solo hay sueños en mi mente No sospecho nada Pero algo me dice que es la hora de mi muerte Me despierto, veo sombras Mi corazón late muy desliza Un cuchillo se acerca a mi cuello Quiero abarrarme, no consigo moverme Salto de la cama impulsado por el hielo El cuchillo está clavado en la almohada Me persigue por la casa, intento esconderme Corra, pie, al metro, pie con el salto De su silueta, parte una canta La, 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 distingo entre mis brazos El hacha mortal Sus manos se alzan Resuenan sus risas Cállate a mí No, 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 no